Bienvenido a WatchMojo Español, yo soy Jackie y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de los conciertos que terminaron saliendo terriblemente mal debido a las malas decisiones de alguien, ya sean los organizadores, el público o los propios artistas. Número 20, The Who, Ohio, Estados Unidos, 1979. Miles de fanáticos permanecieron durante horas afuera del Riverfront Coliseum en Ohio esperando asistir a un concierto del legendario grupo de rock británico The Who. Cuando se abrieron las puertas se produjo una estampida que se convirtió en un tumulto aplastante cuando algunas personas intentaron escapar, mientras que otras retrocedieron o incluso treparon a los que estaban en el suelo. Cuando se estableció el orden muchas personas resultaron heridas y once murieron. En la mayoría de los casos habían sido pisoteados y no podían respirar. ¿Por qué este concierto se volvió letal? Of the 16 doors, according to Rolling Stone Magazine, on the west side of the building, news and police reports say only two to four were opened, with thousands waiting to stream through. Parece una locura, pero el problema pareció haber sido la falta de asientos enumerados. La gente estaba tan desesperada por conseguir un buen asiento que se apresuraron a entrar sin darse cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. Número 19. Mother of Invention, Ginebra, Suiza, 1971. Este podría ser el único lugar en esta lista donde aunque el concierto se arruinó, algo bueno salió de que ocurriera. En 1971, la banda Mother of Invention de Frank Zappa actuaba en el magnífico casino de Montrux, en Suiza. Cuando jugó live, fue con una banda que podía performar tanto instrumentales complicados y canciones salientes con ritmos de drive. A mitad de su presentación se produjo un incendio en el pasillo. No está claro cómo empezó, pero todos parecen estar de acuerdo en que un joven imbécil del público fue el responsable. Por fortuna, Zappa vio rápidamente el peligro e hizo que todos evacuaran. Entonces, aunque el lugar histórico fue destruido, nadie resultó herido. Otra banda, Deep Purple, estaba cerca y presenciar el incendio los inspiró a escribir su icónica balada de rock, Smoke on the Water. Número 18. Curtis Mayfield. Nueva York, Estados Unidos, 1990. Curtis Mayfield fue un cantante y compositor cuya música abarcaba desde conmovedoras baladas de amor hasta bandas sonoras de películas y llamados al cambio social. People get ready sound a call for everyone, everywhere to ride the Freedom Train. It spoke to all Americans of goodwill, black and white, and reflected the promise of Martin Luther King and other crusaders with peaceful change. Pero su carrera como actor en vivo terminó trágicamente en un concierto en Brooklyn, cuando solo tenía 48 años. El tiempo era siniestro, con fuertes vientos y tormentas que se acercaban. Sin embargo, el patrocinador del espectáculo se mostró reacio a cancelar, pues ya había miles de personas en el público. El acto de apertura fue breve y Mayfield ingresó con la esperanza de vencer el clima. Justo cuando subía al escenario, una ráfaga de viento derribó una pesada plataforma de metal y una luz del escenario iluminó a Mayfield. Sobrevivió, pero quedaría paralizado por el resto de su vida. Número 17, Kanye West, Sydney, Australia, 2014. Es probable que hayas oído hablar de algún incidente controvertido que involucre al rapero Kanye West. Ahora conocido como Yeh, como por ejemplo, que ha hecho declaraciones que otros encontraron ofensivas. Sin embargo, es inusual que los haga durante los conciertos. En 2014, en un evento en Sydney, Australia, Yeh exigió que todos los presentes se levantaran y bailaran. Los personas no lo hicieron. Siguió una pausa larga e incómoda mientras Yeh se quejaba y los miembros de la audiencia abuchaban. Pero los que se resistían aún no se pusieron de pie. En realidad fue porque no podían. Ambas personas tenían discapacidades físicas. Una vez que Yeh se dio cuenta de lo que ocurría, continuó el concierto. Sin embargo, parece razonable preguntarse por qué el rapero hizo esto desde el comienzo. En lugar de avergonzar a dos fanáticos que solo querían asistir a su show. 16. Kid Rock Dakota del Norte, Estados Unidos, 2022 En realidad es un poco inapropiado llamar a esto un concierto de Kid Rock, pero eso es lo que se suponía que debía ser. El cantante de Country Rock tenía previsto actuar en la Feria Estatal de Dakota del Norte, a la que asistieron casi 20.000 personas. Desafortunadamente, se estaban gestando condiciones climáticas peligrosas cerca, y por razones de seguridad, los funcionarios decidieron cancelar el show. Pero tardaron mucho en decidirse. Entonces, durante más de dos horas, el grupo que abría el concierto llamado Night Ranger, se esforzó heroicamente por mantener a los fanáticos interesados, mientras todos esperaban que apareciera Kid Rock. Cuando los organizadores finalmente anunciaron que no vendría, el público indignado respondió gritando, lanzando objetos e incluso subiendo al escenario, lo que llevó a que la policía sacara a algunos fans. Número 15 Orquesta de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, 2023 Los imbéciles también arruinan los conciertos de música clásica, y una de las interrupciones que más odian los músicos es cuando un teléfono móvil empieza a sonar. A pesar de los anuncios hechos antes de cada concierto que recuerdan a la gente que silencie sus dispositivos, de alguna manera todavía sucede. Y para el maestro Yannick Neset-Seguin de la Orquesta de Filadelfia, dos veces en una actuación eran demasiadas. Normalmente, el director canadiense detiene la orquesta y espera que haya silencio. Luego sigue adelante tratando de mantener la continuidad de la obra. Pero a principios de mayo de 2023, después de que la novena sinfonía de Bruckner fuera interrumpida dos veces por teléfonos móviles, en apenas unos minutos, el maestro exasperado se dio vuelta y preguntó, ¿Podemos vivir sin el teléfono durante solo una maldita hora? Número 14. Kings of Leon, Missouri, Estados Unidos, 2010. Cuando la banda de rock Kings of Leon tuvo un concierto en el anfiteatro Berizón en Missouri, los administradores del lugar confesaron que habían estado teniendo algunos problemas con una plaga de palomas. Sin embargo, incluso con esta advertencia, nadie estaba preparado para los horrores que se avecinaban. You should have just manned up. You should have got some of your assistants holding an umbrella. But the band's bass guitar said he was hit by pigeons on each of the first three songs. By the end of the show, I would have been covered from head to toe. Otras dos bandas actuaron primero y los miembros de Kings of Leon se alarmaron al ver a sus compañeros músicos regresar del escenario luciendo demacrados y llenos de excrementos de paloma. Pero no quisieron echarse atrás en el último minuto, así que entraron valientemente e intentaron tocar su set. Terminaron tres canciones antes de que el bajista fuera golpeado en la cara con estiércol de pájaro y decidieron no continuar. Número 13, Aerosmith, Pensilvania, Estados Unidos, 1977-1978. Quizás te estés preguntando por qué hay dos fechas en este puesto. Bueno, los eventos están conectados. Ambos involucraron a Aerosmith, ambos tuvieron lugar en Philadelphia, Pensilvania y ambos involucraron a imbéciles. People getting faced before they go to the show and you know, I don't think you can blame it on the type of music they're doing or there's plenty of violence. Anything in particular, yeah. En octubre de 1977, Aerosmith subía al escenario para un encore en el Spectrum Arena, cuando alguien del público les arrojó una Cherry Bomb, un petardo pequeño pero poderoso. Dos miembros de la banda resultaron gravemente heridos y, por supuesto, el grupo estaba molesto. Sin embargo, un año después decidieron darle otra oportunidad a Philadelphia. Y tampoco salió bien. Unos 20 minutos después del concierto, alguien arrojó una botella de cerveza que se rompió y lanzó pedazos de vidrio a la cara del guitarrista. La banda se marchó rápidamente y no volvería a la ciudad hasta cuatro años después. Número 12, Smash Mouth, Colorado, Estados Unidos, 2015. Quizás te preguntes por qué había pan en un concierto. Bueno, el concierto se llevó a cabo en un festival gastronómico en Colorado y un vendedor había decidido repartir rebanadas de pan gratis. Los miembros del público borrachos comenzaron a lanzar los pedazos de pan por todas partes y algunas aterrizaron en el escenario. El cantante principal de Smash Mouth, Steve Harwell, se volvió loco justo cuando la banda tocaba la introducción de All Star. Mientras la banda seguía repitiendo el comienzo, esperando que comenzara la canción, Harwell gritaba maldiciones y amenazas a los que lanzaban pan. Finalmente, Arto se dirigió hacia la multitud, presumiblemente para darle una paliza a varios miembros de la audiencia. Por fortuna, la seguridad del evento lo detuvo. Número 11, Callejeros, Buenos Aires, Argentina, 2004. Una terrible noche en Buenos Aires, Argentina, el Club República de Cromañón se llenó de fans que acudieron a ver a la banda de rock Callejeros. Asistieron alrededor de 4.000 fans, más del doble del límite legal. Alguien entre la multitud encendió una bengala y el techo se incendió. Mientras todos intentaban huir, descubrieron que la mayoría de las puertas de salida estaban cerradas. Al final de la noche, más de 100 personas habían muerto. Y cientos más estaban gravemente heridas. Más tarde, el dueño del club se quejó de que cerró las puertas con llave para evitar que la gente entrara sin pagar, lo que parece una excusa tonta considerando lo abarrotado que ya estaba el club. Él y varios funcionarios involucrados fueron posteriormente condenados a prisión. Número 10. Los Rolling Stones, California, Estados Unidos, 1969. Los Rolling Stones querían terminar su gira de 1969 con un concierto gratuito en California y dejaron que Grateful Dead se encargara de los detalles. El lugar fue el Altamont Speedway. La música incluiría a Grateful Dead, Jefferson Airplane y, por supuesto, los Stones. Y la seguridad estaría a cargo de los Hells Angels pagados con cerveza. Como probablemente puedes adivinar, esa última parte fue el problema. Primero, los Angels se pelearon con miembros de Jefferson Airplane, lo que provocó que los miembros de Grateful Dead se fueran del sitio. Pero lo peor estaba aún por llegar. Durante la actuación de los Rolling Stones, un joven entre la multitud fue apuñalado por uno de los Hells Angels, poniendo un final oscuro a este desastroso asunto. Número 9. Britney Spears, Vancouver, Canadá, 2009. En un concierto en Vancouver, unos 15 minutos después de su presentación, Britney Spears de repente se fue del escenario. El público se quedó esperando, confundido. Alguien anunció que el espectáculo comenzaría de nuevo cuando el escenario se limpiara de humo y recordó a todos que es un edificio para no fumadores. Pasó aproximadamente media hora durante la cual se escuchó música del intermedio de hockey en los parlantes con la intención de ser relajantes. Spears regresó y comenzó a cantar, pero luego, hacia el final de una canción, volvió a abandonar abruptamente el escenario. Cuando regresó por última vez, su consejo de despedida para el frustrado público fue No fumen marihuana. Número 8. Nickelback, You Ya Do And My Portugal 2002. En 2002, mientras tocaba en Portugal, la banda Nickelback recibió piedras y botellas del público. Nadie sabe realmente por qué, pero dado su comportamiento parece que la mayoría del público vino a ver un concierto de una banda que odiaban. Después de resistir dos canciones bajo este aluvión de objetos, el cantante Chad Kroger hizo a la multitud una pregunta directa. Cuando le respondieron con una botella en la nuca, Kroger y el resto de la banda abandonaron el escenario, aunque no sin dirigir un par de dedos medios hacia el público. Número 7. Justin Bieber, Manchester, Reino Unido, 2016. Normalmente los gritos del público en un concierto son algo bueno, pero tal vez no tanto cuando intentas pronunciar un discurso apasionado sobre el propósito de todos en la vida. Un poco trillado, tal vez, pero no era como para gritarle. Sin embargo, Justin Bieber tuvo que suplicar a los miembros de la audiencia que dejaran de gritar y hacer ruido durante su monólogo en un concierto en Manchester, Inglaterra. Pero los gritos no cesaban y Bieber, enojado, salió del escenario. Aparentemente este no es un tema nuevo, ya que Bieber les ha dicho a sus fanáticos británicos en el pasado que se callen y... que se callen y escuchen. Bieber al final volvió al escenario para cantar, pero afirmó que el público de Manchester no podía manejarlo. Número 6. Limp Bizkit, Nueva York, Estados Unidos, 1999. Comencemos diciendo que hubo muchas malas decisiones tomadas por las personas involucradas en Woodstock de 1999. Ninguna banda tiene la culpa de los ataques, daños y caos ocurridos. Sin embargo, Fred Dorst, de Limp Bizkit, definitivamente tomó una de las peores decisiones del evento cuando le dijo a una multitud ya animada que comenzaran a romper cosas. Mucha gente tomó su palabra muy en serio, derribando torres de sonido y haciendo surf en masa sobre las piezas de metal. Las tiendas de campaña médicas estaban inundadas de personas que resultaron heridas en el Mosh Pit. Cuando la banda empezó a tocar Break Stuff, el público estaba muy por delante de ellos. El festival terminó más tarde con disturbios y un gran incendio. Número 5. Nirvana, Buenos Aires, Argentina, 1992. Para un concierto de 1992 en Buenos Aires, Nirvana contrató a una banda exclusivamente femenina llamada Calamity Jane como telonera. El público las trató horriblemente, gritándoles obscenidades y arrojándoles lodo y piedras hasta que abandonaron el escenario desesperadas. Al principio, el cantante Kurt Cobain quería cancelar el show, pero en cambio Nirvana decidió darle al público una muestra de su propia medicina. Tocaron canciones experimentales desconocidas que aún no se habían lanzado. Y para colmo, antes de cada número, Kurt Cobain tocaba la introducción de Smells Like Teen Spirit, pero luego pasaba a una canción diferente. Ya sea que la multitud lo supiera o no, su mala educación llevó a uno de los conciertos más inusuales que dio Nirvana. Número 4. Metallica y Guns N' Roses, Montreal, Canadá, 1992. Este desastroso concierto comenzó cuando James Hetfield de Metallica sufrió horribles quemaduras por la pirotecnia del show y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Luego, el público tuvo que esperar más de dos horas para que aparecieran los famosos impuntuales de los Guns N' Roses. El líder Axl Rose había tenido problemas vocales durante toda la gira. Y ya sea por esto o por problemas de otra índole, los Guns N' Roses también abandonaron el escenario después de solo unas pocas canciones. El público enloqueció de rabia y hubieron disturbios y saqueos hasta que finalmente fueron reducidos por la policía de Montreal. Varias personas resultaron heridas y los Guns N' Roses acabaron siendo expulsados de por vida del Estadio Olímpico de Montreal. Número 3. Travis Scott, Texas, Estados Unidos, 2021. Una de las peores cosas de este reciente y trágico suceso es que en retrospectiva era fácil de prevenir. A las 9 de la mañana, una brecha de seguridad permitió la entrada al estadio a miles de aficionados no registrados. Por la tarde se reportaron cientos de heridos y la policía de Houston describió condiciones de multitud peligrosas. Luego, cuando Travis Scott subió al escenario a las 9 p.m., los miembros del público corrieron locamente hacia el frente pisoteando a todos a su paso. Debido a todas las luces y el ruido, el propio Scott afirma que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando terminó, ocho personas habían muerto. Es difícil decir exactamente quién fue el responsable de esta tragedia, pero el evento debió haberse detenido antes de ese punto. El show se termina alrededor de las 10.12 con Scott cerrando, corregando alrededor de 72 minutos en todo y continuando alrededor de 42 minutos después de que la policía primero reportó que múltiples personas habían sido trompetadas. Número 2. FIRE FESTIVAL Bahamas 2017 Esta fue una serie de conciertos muy promocionada que al final no sucedió. El FIRE FESTIVAL fue anunciado como unas vacaciones glamorosas en una isla remota de las Bahamas, con mucha música, comida y diversión. Pero esto no fue exactamente lo que encontraron los invitados cuando llegaron. Primero arrojaron su equipaje a la nada en medio de la oscuridad, luego les dieron una comida que consistía en pan, queso y una pequeña ensalada. Y las lujosas suites que les habían prometido eran, bueno, unas tiendas de campaña. Y nunca hubo conciertos. El organizador Billy McFarland había estafado a todos los que compraron entradas, sin mencionar a los cientos de trabajadores de la isla que habían dedicado su tiempo y dinero a preparar el evento. Más que un festival, fue un infierno. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi, solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y de activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos nuestro puesto número uno. Número uno, Great White, Rhode Island, Estados Unidos 2003. Este es otro evento trágico en el que uno no puede evitar sentirse sorprendido por la mala planificación involucrada. En el 2003, la banda Great White tocaba en el club nocturno Station in the Rhode Island. The club was a small, single-story wooden building. It had no sprinkler system and didn't have a license for pyrotechnics or firework displays. Apenas unos segundos después de su primer número, el Road Manager provocó un incendio pirotécnico cerca del escenario, que encendió la espuma insonorizante en las paredes y el techo. Ironically, the man taking these pictures was shooting a video about safety at pop venues. En cuestión de minutos se convirtió en un incendio mortal que cobró la vida de un centenar de personas e hirió a muchas más. Lanzar fuegos artificiales en un espacio interior pequeño puede parecer bastante imprudente, sin embargo, más tarde se reveló que el club también estaba abarrotado más allá de su capacidad y no tenía sistema de rociadores. ¿Te gustó este video? Chécate estos otros increíbles videos de WatchMojo Español. Asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros últimos videos.